Amorcito corazón, yo tengo tentación de tener un caballo hermoso señores Esos son cuacos, esos son cuacos señores Señores, damas y caballeros, tenemos la presentación de ANSE Campeón, medalla de oro en el ruedo Señores, solito, mi dinero aquí lo traigo en la bolsa y no he gastado ni en el pasaje, ni en la gasolina, ni en el acerrín ¿Por qué digo eso señores? ¿Ustedes creen que porque vaya a competir los, le van a ser campeones? Más bien Más bien Más bien Más bien Piqui Piqui ¿Qué les parece? Alora Oro, Alora Oro y Emperador, con seis días de nacido Miren nomás que, que estampa tiene el ingrato, que huesos Algo que quisiera decirles, si tienes una toma El caballo hack de inglés, por mi experiencia Nacen con los huevos abajo y muchas veces con el pirrín señores Es por su, eh, su bravía, por su, este, astucia, por su temperamento Y su resistencia, por sus huevos que traen los cabrones Así nacen, eh, los potrillos de la cruza o directos de los hackney ingleses señores Ahí los pueden ver y puedo sacarles otro y están iguales Traen los huevitos abajo desde que nacen Y a veces sacan su de esa Igual Para hacer sus necesidades Pero bien hechas señores Para que miren lo que tiene La raza inglesa Porque es hasta fuerte En su, en su sangre En su raza Así que señores Que le pedirían Un potrillo de seis días Con esta morfología Estas orejas Esta astucia Esa elegancia Esa expresión Esa figura Esa cara finita Descarnada Que pedimos Que pudiéramos pedir más Que esto señores En una cruza De dos razas Eh Esta elegancia Esa presunción De un animal Que se debe de presumir A las cuatro esquinas No en una tabla No en un baile Estos tienen para eso Y para mucho más señores Para que miren lo que es La calidad De esta raza Esa hermosura Miren nomás Esa Ese mascullar De garañón De semental Señores Imponente Imponente Muchos saludarlos Amigos No en un baile 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 No en un baile